La historia de Willy Wonka surge entre varias opciones Surge entre West Side Story, entre Mamma Mía Salón Un Momento Pensamos también en hacer la obra Los Tres Sentados de Brecht Pero finalmente nos decidimos por Willy Wonka Porque la historia era más transversal Buscamos algo que fuera absolutamente distinto a lo que habíamos hecho con La Pérgola de las Flores Esto empezó el año pasado, una vez que se terminó la producción del año anterior Inmediatamente empiezas a pensar ya lo que viene en el futuro Y específicamente el tema de Willy Wonka partió por una idea de Leo Él nos presentó este proyecto y dijo Además dijo que quería apegarse mucho a la película original del 71 Y no tanto a la nueva, la de Tim Burton Tenía que ser algo también más dedicado a los niños más chicos y también a los grandes Que todos tenemos siempre un alma de niños Así es que era para todos Era más adecuada para el colegio También producto de lo mismo decidimos hacerlo en inglés Para poder ser fiel al espíritu británico del Grange Le dimos un marco más importante Porque ya no era solamente el evento de Mad Productions Sino que estaba inserto dentro del Book Week Y el prep trabajó con Roald Dahl El senior trabajó con Roald Dahl Que es el autor de Charlie and the Chocolate Factory La parte que nos compete a nosotros como departamento de música Es estar a cargo de todo lo que tiene que ver con la parte sonora Ya sea instrumental como vocal Contamos con un equipo de alumnos y de profesores, músicos, también profesionales Quienes ponen en juego todo su talento, todo su empeño, dedicación Y como todo trabajo musical comienza como un gran puzzle que hay que ir armando poco a poco La lectura de las partes en forma separada Eso también prueba a los alumnos su capacidad de concentración Son ensayos duros, largos en que hay que ponerse de acuerdo muchas cosas Las bandas sonoras de las películas en general se hacen para una orquesta sinfónica Entonces tú tienes el arreglo para la orquesta Y el resto es los actores o muchas veces son cantantes que van doblando y haces la música Pero primero que todo aquí no tenemos la orquesta Y segundo, esa partitura no existe, no la pudimos encontrar Seguramente está muy reservada o está ahí guardada en el estudio en un cajón Esta partitura no está en el mercado O sea, el director junto a los especialistas tuvimos que hacer una adaptación de las partes De manera tal de poder hacer las canciones Para que la banda funcione acompañando a los cantantes Entonces encontramos, claro, estas partituras Que es un arreglo que está hecho actualmente para una banda Tal como la que tenemos aquí en el range Y además tenemos la partitura esta Que es de la música, pero de las voces Entonces con ambas partes fuimos readecuando, armando Cortando pedacitos Vamos a hacer esto al inicio, esto después Saquemos esto Aquí por favor tú no toques porque tienes la melodía Aquí suma esto Hagamos un trabajo obviamente de meses La parte del aprendizaje de la música Del punto de vista teórico Eso a veces genera un poco frustración No solo en ellos, sino que en estudiantes Que tienen que abordar esto Y que no se imaginan todavía cómo va a sonar En el resultado final Tenemos profesor de bronce, profesora de madera Quienes van guiando a los alumnos Para poder encauzarlos y motivarlos A que esto que es tan árido al principio Tiene después una tremenda respuesta ¡Gracias! 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 Una vez que nosotros decidimos hacer Willy Wonka Empezamos a ver cómo lo vamos a montar Para eso se elige una estética Que en este caso fue el expresionismo alemán De ahí partimos A raíz de eso también elegimos el tratamiento de la historia Comenzamos con todo lo que es la parte de fotografía Ya todo pensando en la fábrica, en los chocolates, en los dulces, en los personajes Así es que partimos a fotografiar Nos fuimos a la zona centro de Santiago Un equipo de arte fantástico Donde los niños saben pintar, saben dibujar, saben hacer esculturas Saben crear, saben sacar fotografías, saben hacer videos Y eso yo lo utilizo Anduvimos por el San Cristóbal y toda esa zona Así que de ahí salió, digamos, una buena parte de lo que se vio en el video Nosotros no podemos desatender a nuestra época, a nuestro lugar Y hoy por hoy ya no existe nadie que se manifieste ajeno a la multimedialidad No hay nadie que se muestre ajeno a la imagen o al sonido o al video, en fin La cascada de chocolate, por ejemplo, se logró hacer en 3D ¿Te fijas? Y eso se proyectó después en las cortinas que teníamos atrás Que también era otro tema, digamos, que no era un telón típico totalmente parejo El equilibrio está en que no se topen En que un elemento no se coma al otro Y que coexistan en la armonía Cuando Augustus se iba, ¿no es cierto?, por el tubo hacia arriba También eso es un efecto absolutamente de video Así que yo diría que esa fue una de las partes que... Una de las áreas más importantes dentro de lo que fue la escenografía A nivel de actuación Tenemos gente que actúa desde el prep, desde la básica Por lo tanto, hay gente que lleva muchísimo... Muchísimo training actuando Entonces no es muy difícil encontrar a los elementos necesarios para poder montar la obra Ahora, sobre eso es fundamental la dirección de cada área Entonces, en ese sentido, lo que hace Vivian Morick O lo que hace Claudia Trujillo Es imprescindible Lo que yo hago es armar Es armar, limpiar, dar coherencia Pero trabajo con las propuestas Trabajo con lo que hay Y a mí, tanto Vivian como Claudia Me entregan muchísimo material con el cual trabajar Muchísimo El sistema de montaje era en base a la propuesta de todos Es decir, todos los niños que participaron en Willy Wonka En algún minuto fueron Oompa Loompa Básicamente hemos estado abordando el trabajo No como si fueran personas, estudiantes de colegio Sino que dijimos, no, tratémoslos como profesionales Y trabajemos profesionalmente Como si fuera un proceso académico universitario I don't like the look of it Oompa, loompa, doompa-dee-da If you're not greedy, you will go far You will live in happiness too Likely, loompa, loompa, doompa-dee-doo Ha sido una experiencia muy rica Los alumnos, por primera categoría, tienen la actitud como impulso fundamental Entonces con una muy buena actitud de parte de ellos es muy rico trabajar La acrobacia que no es fácil, es lenta, es dura Los niños de repente se frustran muchas veces porque no les sale una cosa Pero con su actitud tan positiva es muy valioso hacerlo Y ellos crecen muy rápido en torno a la materia muy técnica que hacemos además Teníamos muchos nervios al principio porque no conocíamos cuál era la carga deportiva El conocimiento, cómo estaban ellos en relación a su armonía con su cuerpo Pero por lo que nos dimos cuenta y por el tipo de trabajo que ellos tienen acá Estaban súper avanzados y hemos podido avanzar súper bien y súper claro Estamos muy contentos, estamos muy ansiosos también porque ellos terminen de avanzar Lo están haciendo muy rápido y bien expectantes nomás a lo que va a ser el montaje Muy contentos Los Oompa Loompa fueron el elemento central Partimos buscando quiénes eran estos personajes Luego cómo hablaban estos personajes, cómo se movían estos personajes, qué es lo que hacían Lo fuimos probando, fuimos experimentando Hacíamos pruebas, otro grupo lo veía, luego otro grupo lo imitaba, el otro grupo lo veía Luego lo hacíamos todo, luego lo limpiábamos, lo hacíamos de nuevo Y al final todo el mundo proponía sobre eso Y ese fue el hilo conductor Todos, absolutamente todos son muy importantes Desde el A hasta la Z Ellos lo entienden muy bien, lo adoptan, se consolida el grupo y luego se da el elenco Todos participaron de las clases de acrobacia Todos participaron de las clases de danza Todos participaron de la creación misma del montaje Finalmente no le copiamos nada a nadie Si no lo que hicimos fue descubrir una manera de contar nuestra historia O sea, creamos lenguaje Creamos lenguaje Y eso es fundamental Es fundamental porque finalmente los niños están aprendiendo a contar una historia Desde su visión, desde su lugar El resultado se vio en dos horas de un espectáculo redondo Es muy fascinante partir poco a poco Después ver cómo este gran puzzle queda completo Con lo visual, con la iluminación, con los trajes, etc. Y no hubiese sido posible hacer un montaje más clásico Con, qué sé yo, con decorado, como se le llama O estas obras de living, donde solamente se actúa y nada más Porque los niños no se harían sentido identificados El entusiasmo de los chiquillos Cuando tú llegabas al assembly hall a trabajar con ellos en las tardes Era impactante Tiene una mirada distinta Tiene una mirada distinta Y esa mirada es la que nos permite montar Willy Wonka en ese estilo Si no la tuvieran Habríamos hecho algo completamente diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!